Después de 5 años, Dakar, el rally más importante del mundo, regresa al Perú en su cuadrigésima edición. Este gran evento es reconocido porque reúne a los mejores pilotos de vehículos de más de 50 países y a miles de personas que los siguen por más de 9.000 kilómetros de recorrido a pesar de las temperaturas extremas. El pasado 6 de enero inició el concurso, donde 525 competidores partieron desde el pentagonito ubicado en San Borja. Son 337 los vehículos que seguirán la ruta programada de este año, que incluye a Perú, Bolivia y Argentina, donde se tiene programado el cierre oficial del evento para el 20 de enero en Córdoba. El rally cuenta con 5 categorías, tales como camiones, cuatrimotos, motos, side by side y autos. Esta competencia cuenta con un grupo de bomberos holandeses que acompañarán a los competidores durante las 14 etapas. Ellos están especializados en todo tipo de accidentes que podrían darse en una carrera como esta. En la base aérea Las Palmas se revisaron los últimos detalles antes de la partida, incluyendo los helicópteros que se están encargando de la cobertura televisiva de todo el recorrido. Tuvimos la oportunidad de conversar con algunos de los pilotos que vienen concursando en el rally, como el australiano Toby Price y la italiana Camelia Liparotti. Me gané la división de moto en 2016, así que terminé la tercera en 2015. Empezamos aquí en Perú, estamos muy emocionados. Nunca he estado aquí antes. Creo que Perú va a ser lo más difícil. ¿Cuál es la décima vez que rompe todo el Dakar? ¿Cuál cree que es el país más difícil para usted? Uh, todo el Dakar es difícil. ¿Por qué decidió de cuatrimoto cambiarse a ese punto? No, terminé 8 Dakar, ok. Y llega un momento que hay que progresar y para mí el cambio en la carrera como en la vida es un progreso. Una multitud de personas se mantuvo a la expectativa. Cientos de compatriotas asistieron al inicio de la competencia, en donde alentaban sin distinción a cada uno de los participantes. ¡Ey! 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 Asimismo, los extranjeros no se quedaron atrás, pues llegaron a Lima para alentar a sus respectivos países. La idea es esperarlo cuando termine Córdoba y entre medio, que pasa por Fiambalá y Belén, que es parte de nuestra provincia, Catamarca, bueno, verlos pasar por ahí también. Siempre se dice, ¿no? ¡Vo, bo, bo, li, li, li! ¡Viva Bolivia! El Mincetur estima que durante su recorrido por las regiones de Lima, Ica, Arequipa y Puno, el Rally Dakar 2018 movilizará a más de un millón y medio de turistas y generará un impacto económico de 150 millones de dólares. Ahora solo queda esperar para conocer a los ganadores del Rally Dakar 2018 y esperamos que puedan volver muy pronto a nuestro país.